¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más al taller de bebidas y fijaos que nos da la bienvenida al taller. Directamente el brebaje que tenemos hoy pensado está aquí para que disfrutéis con su visionado, tanto como lo estoy haciendo yo, aunque es cierto que yo voy a disfrutar también con la cata, cosa que vosotros no podréis hacer. Bueno, últimamente estamos presentando bastantes Stouts. Los Stouts, ya lo comenté en alguna ocasión anterior, es una bebida típica de Escocia, que es donde nos ubicamos, como muchos ya sabéis, y es una especie de cerveza negra, que no es la típica cerveza negra, es una cerveza negra que durante mucho tiempo se ha hecho aquí en las granjas, es básicamente hecha en casa, muy homemade, por así decirlo, pero que ahora se empieza a comercializar. Y no es fácil conseguir Stouts, pero bueno, siempre consigo hacerme con alguno y suele pegarse una cerveza que suele pegar el sabor, tiene trazas de café, de toffee, de frutas silvestres en ocasiones, pero un sabor muy intenso, un sabor bastante duro. Y bueno, el Stout que tenemos hoy aquí es un Stout bastante comercial. Es de una brewery de una compañía que se llama Belhaven, que es escocesa, por supuesto, y que se caracteriza, pues sobre todo por su lager. Tiene una lager bastante popular en Escocia, pero también en los últimos tiempos, pues como podéis ver aquí, fabrica Stouts. El Stout de Belhaven, que ya, bueno, la etiqueta ya te dice que es un Black Scorch Stout. Bueno, ya es la primera vez que lo voy a probar, por lo que leo aquí tiene un 4.2% de alcohol, que es más o menos el alcohol que suelen tener los Stouts entre 4 y 5. 4.5, 4.2, perdón, tiene este. Y bueno, sí, la leyenda siempre te dice las típicas tonterías, ¿no? Que tiene un sabor un poco rosteado, con trazas de chocolate, en este caso. Ves, es que siempre pega algo en dulce, aunque luego no sabe a chocolate por ningún lado. Esto está fuerte de cojones. Vamos a probarlo. Venga, vamos a abrir el Stout. Y aquí vais a ver que tiene el típico aspecto de Stout, ese color oscuro de... Que no... Muchos pensaréis que quizás se parece más a la cerveza Guinness, ¿no? No, no, no tiene nada que ver, ¿eh? Incluso parece que tiene a veces una consistencia de parece café, más que otra cosa, el sabor no, pero la consistencia. Y bueno, ahí tenemos el Stout, ya hasta arriba, fijaos, la oscuridad casi perfecta. Ahí vamos. ¡Oh!